El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Un joven que buscó participar en la nueva temporada de la Academia acusó fraude, pues aseguró que solo tres concursantes fueron seleccionados en el casting final. Por redacción miércoles 11 de julio de 2018 3 y 31 Martes 10 de julio de 2018 Lunes 9 de julio de 2018 Miércoles 4 de julio de 2018 Viernes 29 de junio de 2018 ¡Gracias!